Cuando te conocí, no podía imaginar que me darías un amor tan especial Al llegar a casa, es tu alegre bienvenida, que me anima a salir y a regalarnos vitalidad Siempre a mi lado, a mis pies, mientras cocino Aunque una vez te comieras mis botas favoritas Y jugamos en la siesta, al te triste sofá Un besito en la cabeza, mientras nos adormilamos Dicen que te rescaté Fuiste tú quien me salvó, y me hizo mejor Pues no hay ninguno, no hay ninguno No hay ninguno como el amor perruno ¡Qué guapa eres tú, no! ¡Tango, mira! ¿Me vas a dar un beso a mí? ¡Ven aquí!